Bienvenidos a SMS Team y bienvenidas a las F-News, la sección del canal donde traigo las últimas noticias y los rumorcitos más calentitos de la Fórmula 1. Pero damas y caballeros, esto es lo que se viene, así que espero que anotéis muy bien. Le puedes dejar un me gusta a este vídeo y suscribiéndote a este canal, que eso me ayuda muchísimo. Y habiendo dicho esto, hoy hay mucha información, demasiada diría yo, esperando también que los equipos y los pilotos se centren en lo que se viene, el Gran Premio de Holanda. Lewis Hamilton ha solicitado públicamente al Gran Premio de Bélgica que devuelva el dinero a todos los aficionados que se han desplazado esta tarde del domingo. El británico ha mostrado su tristeza por no haber competido y a su vez ha alabado a los espectadores por haber estado 4 horas expectantes por ver acción en la pista. Hamilton se compadece de todos los aficionados presentes en las gradas del circuito y cree que lo más justo para ellos es que se les reintegre el importe íntegro de su entrada. Además, aplaude la paciencia e ilusión que han tenido durante toda la tarde y con la fe de verles competir. Lo siento mucho por los aficionados, no es culpa de nada ni de nadie. Los aficionados han estado increíbles, han esperado mucho tiempo para poder ver una posible carrera. La pista no estaba en condiciones. Espero que les devuelvan el dinero. Ha reconocido Hamilton nada más terminar la carrera en el micrófono de la Fórmula 1. Lo de hoy ha sido una farsa y la gente que pierde son todos los aficionados que han pagado dinero para vernos correr. Está claro que no podemos hacer nada con el tiempo. Tenemos material necesario para competir, pero el tiempo no nos iba a dejar. Nos han sacado a la pista para dar dos vueltas. Va con el coche de seguridad sin posibilidad de ganar posiciones ni de entretener a los aficionados. Añadido, Hamilton asegura que las condiciones no eran ni mucho menos apropiadas para competir. El británico sostiene que era muy complicado ver lo que pasaba delante de la posición ni veía a otros coches. Él tenía muchas ganas el domingo por la tarde, pero la seguridad es lo primero. Deberíamos haber renunciado y lo más importante es que les devuelvan el dinero a los aficionados. Ellos son el corazón de nuestro deporte. No podías ver nada delante de ti ni podías seguir a fondo. No sabíamos dónde iban a estar los demás coches y es una pena, dado que yo quería competir. Ha expresado Lewis para finalizar. Después de la desafortunada carrera en México, Hamilton mantiene el liderato del Mundial de Pilotos pese a que su máximo rival, Max Verstappen, haya resultado el ganador del gran premio. El británico ha perdido 5 puntos con el de Países Bajos, pero llegará a Zamborg con una mínima diferencia de tan solo 3 puntos. La lucha por el título continúa realmente apretada a falta de 10 citas para el final. Toto Wolff, máximo responsable de Mercedes en la Fórmula 1, asegura que ya ha tomado una decisión sobre Valtteri Bottas y George Russell de cara a la próxima temporada. El próximo compañero de Lewis Hamilton se va a anunciar pronto. El expiloto austríaco ha respondido con un rotundo sí cuando le han preguntado si Mercedes ya ha desahojado la margarita sobre su segundo piloto en 2022. Pero al mismo tiempo ha comentado que aún no hay noticias para compartir. Esto tiene una lectura clara. Si Mercedes ya ha tomado su decisión y no puede anunciarla, todo apunta hacia el camino de cambio de aires para Valtteri Bottas con un tercer equipo implicado. Si Russell y Bottas siguiesen en Williams y Mercedes respectivamente, el anuncio sería fácil de hacer. Pero en caso de ascender al británico y buscar un futuro para el finlandés con Alfa Romeo en la ecuación, entonces dependes de un tercer factor. ¿Y si los rumores son ciertos? La firma italiana esperaría hasta Monza para anunciar su alineación sin ir más lejos. Y George Capito está convencido de que la tardanza en la decisión de Mercedes significa que George Russell pondrá rumbo hacia la marca de la estrella de 2022. Si Toto no sabe qué hacer ahora, esto lo empuja más hacia ese asiento de Mercedes, digámoslo de esta manera. Él es capaz de ganar el mundial y lo apoyaremos al máximo. Toto tomará la decisión tarde o temprano y creo que será pronto, ha señalado Capito. Por su lado, Toto Wolf ha destacado que se trata de una decisión muy complicada, ya que se debe tratar a los dos pilotos de la mejor manera posible y encontrar un programa adecuado para el que se quede sin un asiento en Mercedes. Si fuera una decisión fácil, lo habríamos tomado antes, porque sabemos que lo tenemos con Valtteri y sabemos que lo tenemos con George. Ambos merecen ser cuidados de la mejor manera posible, porque son parte de la familia, ha firmado Wolf. Solo tenemos que gestionar bien la situación con el piloto, que no vaya a estar en Mercedes solo un año y asegúranos de que tenga un programa emocionante. Por otro lado, gestionar también la situación internamente, como nosotros siempre hemos hecho y es lo que ha agregado Toto Wolf para concluir. George Russell ha subido al segundo escalón del podio en el Gran Premio de Bélgica. El piloto británico se ha beneficiado de la gran vuelta que hizo en clasificación y de la lluvia, que le ha permitido que no se corra la carrera para sumar nueve puntos. Russell no ha podido ocultar su alegría en el segundo escalón del podio. Ningún piloto ha podido correr este domingo en Spa for Co-Jumps por las difíciles condiciones de la pista y la escasa visibilidad, por lo que se han mantenido las posiciones de salida después de varias vueltas detrás del coche de seguridad. El piloto británico se sacó de la manga una gran vuelta sobre mojado y estuvo a punto de hacerse con la pole. Lo de hoy pues hubiera supuesto su primera victoria en Fórmula 1, sin embargo su 2 minutos 0.86 le ha valido hoy un podio. No hubiera tenido esta recompensa sin la vuelta de ayer. Lo siento mucho por los aficionados, es una pena por no haber empezado la carrera, pero es un resultado increíble, ha comentado Russell en los micrófonos de la Fórmula 1. Williams no ha pasado por momentos fáciles en los últimos años, es por eso que Schultz no ha dudado en dedicarle este podio a todo el equipo por recompensa por el largo trabajo que han realizado hasta llegar a este punto. Todo el equipo se lo ha merecido, han trabajado muy duro en los últimos años y lo clavaron y aquí estamos en el podio. No lo esperábamos este año, sin duda, ha añadido el británico. Russell lleva dos carreras consecutivas puntuando. En Hungría, justo antes del parón veránico, sumó sus primeros cuatro puntos en Williams. Ahora vuelve de las vacaciones en la misma forma y ha conseguido nueve puntos más que lo aúpan a la decimoquinta posición de la clasificación de pilotos. Desde la llegada de Liberty Media a la Fórmula 1, se han afanado en crecer en todas las vías posibles y mostrar una imagen amable en ramas en las que en ese momento eran prácticamente inexistentes como por ejemplo las redes sociales. La Fórmula 1 se ha esforzado por crecer en ese sentido y no ha dudado en vender públicamente sus éxitos. Extensos comunicados en los que explicaban que la Fórmula 1 había sido la competición que más había crecido en redes sociales, otro donde presumían de ser el mejor que había gestionado la pandemia con sus aficionados e incluso uno más reciente donde se congraciaban de ser la competición que más aficionados jóvenes estaban atrayendo. Sin embargo, cuando llegan los malos datos, ni la Fía ni la Fórmula han dudado en sacar malas artes a pasear, siguiendo ambos un guión común que se repite clínicamente desde la tarde del domingo. Por ejemplo, se lanza un tuit, se decide un aluvión de críticas esperables tras el espectáculo como el de este domingo y al rato se elimina el mensaje para volverlo a lanzar sin modificar ni una coma. Por cada repetición de la jugada, las críticas disminuyen y los mensajes caen en saco roto, lo cual es perfecto para mantener unas estadísticas totalmente pulcras que parece ser el último fin de las redes sociales. La autocrítica, el propósito de enmienda, las explicaciones reales de las decisiones tomadas no queda ni rastro. La plataforma de YouTube donde la Fórmula 1 sube los mejores momentos de cada sesión tampoco se ha librado del malestar de los aficionados que no han dudado en calificar de forma negativa y de forma masiva todo lo referente a la carrera del Gran Premio de Bélgica, siendo los comentarios más críticos, que no son irrespetuosos, también han sido eliminados en la sección de comentarios. Si bien esta actitud puede tener su justificación en cuenta con propósitos comerciales, como es la Fórmula 1, se llama la atención que la FIA, que se debe limitar a tener un carácter meramente informativo, haya seguido estos pasos, eliminando mensajes para volver a publicitarlos exactamente igual, pero perdiendo el rastro de los comentarios críticos. Para la Fórmula 1 esta semana vuelve a haber un gran premio, el de Holanda, en el renovado circuito de Samborg, lo que buen seguro ayuda a pasar rápidamente este mal trago, siempre y cuando, claro está, no se repitan las torpezas vistas durante el domingo. Enhorabuena, miembro de la Steam Force, para ver que hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike, pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este, mira esta lista de la traducción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues de mentas, cuídate mucho y chao.